Cocineras y cocineros del mundo, para hacer este rico plato de ternera guisada procedemos de la siguiente manera Primeramente cortamos nuestra pieza de ternera en trozos Y la pasamos a una olla con aceite caliente Mientras se va dorando nuestra ternera cortaremos un par de ajos a trocitos También cortaremos el tallo de una cebolleta Y añadimos estas dos cosas a nuestra cazuela Mientras se va cociendo nuestro guiso cortamos unas zanahorias en rodanchas También cortaremos un poquito de pimiento verde Y un poquito de pimiento rojo Y todo a la cazuela Ahora seguidamente vamos a cortar un tomate A trocitos Y también a la cazuela Ahora será el momento de poner la sal Y le ponemos también el líquido de un pote de guisantes Y seguidamente añadimos medio vaso de agua Y dejamos cocer a fuego lento tapado durante 40 minutos Pasados estos 40 minutos le añadimos unos cuantos guisantes Y dejamos cocer a fuego lento 5 minutos más Cocineras y cocineras del mundo He hecho un acompañamiento de un pere de patatas A ver que os parece Espero que este vídeo os sirva de mucha utilidad Un saludo Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal